Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo me miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Y empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando al fin fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis locos pensamientos En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Ale, te amo y no estás! ¡Ale, te amo y no estás!